Hola TecnoFanáticos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente en el módulo de Sharp y enseñándoles el televisor UHD, Ultra HD o Ultra Alta Definición. Este televisor es de 70 pulgadas y cuenta con lo que viene a ser 4K, que viene a ser 4 veces más de lo que los televisores 1080p te puede proporcionar. Así que disfruten las imágenes que este televisor de 70 pulgadas Ultra Alta Definición nos muestra de la empresa Sharp. Si les ha gustado este video no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología. Mi nombre es José de TecnoFanático.com y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Hola TecnoFanáticos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos en el módulo de Sharp con el televisor Aquos con una pantalla en LED de 90 pulgadas 1080p. Este televisor se encuentra en el mercado disponible. Creo que quería enseñarles a ustedes la calidad de imagen que nos presenta este televisor, que de verdad es espectacular. Bueno, ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. No se olviden de recibir más información con respecto a tecnología. Mi nombre es José de TecnoFanático.com y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!